En tu corazón está la solución, yo creo en tus ojos cuando me miran Yo creo en tu amor, y en tu corazón está la solución Yo creo en tus ojos cuando me miran Gracias por cambiar mi destino Gracias por cambiar mi camino Todo el cariño que me das, es lo que me va a cambiar Por favor no me dejes caer Yo creo en tu amor, y en tu corazón está la solución Yo creo en tus ojos cuando me miran